Y más de 150 hombres de tránsito y transporte custodiarán las vías de Norte de Santander, asimismo poder llevar a cabo controles durante este puente festivo. Raúl Garzón con la información, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues nos encontramos aquí en el sector conocido como Pirulay, en la vía que conduce de Cúcuta a Pamplona. Este es uno de los corredores con más alta accidentalidad. Según las autoridades, por eso han desplegado una campaña muy importante para la reducción de estos índices. A través de una campaña denominada No se hace el monstruo en la vía, con pasajeros y conductores, las autoridades buscan crear conciencia de ser responsables cuando se viaja por las diferentes vías. Hay personas que nos convertimos muchas veces como humanos en monstruos para la demás sociedad y no tenemos precaución. La mayoría de veces los seres humanos también erramos en ese sentido. Esas son las recomendaciones que muchos conductores desconocen cuando se desplazan por esos corredores viales. Recordarle a los conductores que mantenga la distancia prudencial entre vehículos según la velocidad que ellos vayan circulando. En la lluvia, el piso pierde los neumáticos, las llantas de los vehículos pierden adherencia sobre el pavimento. No excederse en horas de conducción. Recuerde que hay que realizar unas pausas activas. Estas son las vías donde existe mayor movilidad y siniestralidad en Norte de Santander. Cúcuta, Vía Sardinata y Cúcuta, Pamplona. La causa recurrente es que exceden los límites de velocidad, no respetan la área de tránsito, en especial la doble línea, adelantan en curva. Durante estos dos próximos puentes festivos y como es de costumbre, existen restricciones de vehículos de carga mayores a 3,5 toneladas para permitir la mejor movilidad de viajeros. Se espera que los conductores y viajeros tomen esas recomendaciones y así evitar que se presentan accidentes durante estos puentes festivos. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.